En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el Gobierno del Estado destacó que la entidad del aborto es seguro y que se atiende con calidad, calidez y con cero rechazo en 11 hospitales de la Secretaría de Salud de Michoacán. En conferencia de prensa, el titular de la dependencia, Lázaro Cortés Rangel, explicó que la atención de la interrupción legal y voluntaria del embarazo es posible en los hospitales General Dr. Miguel Silva y de la Mujer, en Morelia, así como los de Zamora, Pátzcuaro, Tacámbaro, Uruapan, Los Reyes, Itácuaro, Hidalgo, Apatzingán y Lázaro Cárdenas. Para el personal de salud, añadió el aborto es considerado un servicio prioritario de salud sexual y reproductiva, por lo que los directores de los hospitales, subdirectores, jefes de las áreas de urgencias y de trabajo social serán los responsables de atender inconvenientes o quejas, informó para Red 113, Luzma Cervantes.